La lucha de clases no ha concluido. El sistema neoliberal turbocapitalista nos quiere convencer del fin de la historia, esto es, del fin de la guerra de clases, desde 1989. Pero no se sostiene tal mentira. Como ha escrito una y mil veces Diego Fusaro, la guerra de clases ha mutado en masacre de clases. El mundo experimenta hoy una gestión unipolar de la lucha clasista, una gestión desde arriba, desde el polo dominante. Una clase dominante sumamente reducida en términos demográficos, pero omnímoda, gestiona la corriente general de la historia, cual es la lucha entre dominantes y dominados. No se puede paralizar la lucha clasista mientras el modo de producción dominante sea el capitalismo. Pero lo que sí ha terminado por ocurrir es que esta lucha se gestiona ahora por parte de la clase ultracapitalista en su beneficio. En el fondo, es la misma lógica neoliberal a la que ya se nos viene acostumbrando. No se puede acabar con el terrorismo maometano, pues bien, convivamos con ello. No se puede acabar con la pandemia del coronavirus, aprendamos a vivir con ello. E incluso, acostumbrémonos a la nueva normalidad, pues van a venir nuevas olas y nuevas pandemias. El mundo del riesgo y de la crisis es el fátum al que hay que adaptarse, como si el riesgo y la crisis fueran realidades naturales, ciegas, involuntarias y sinculpables. Pero la gestión de la masacre de clases, como Fusaro explica muy bien, ya nos salpica a la cara a una gran masa de los dominados. Nunca estuvieron tan juntos, compartiendo el destino en un Titanic planetario, la clase media y la clase trabajadora. Nunca hubo un asalto tan violento y decidido a las clases productivas de la sociedad, sustento de los estados-nación, columna vertebral de la comunidad. El polo dominante ya no es la clásica y marciana burguesía. Está formado por un señor en el lenguaje más hegeliano. El señor es el señor del dinero y amo neoesclavista en parte. El señor ha ido adquiriendo hegemonía absoluta, reclutando de entre las clases medias y capitalistas el consenso necesario para tener de su parte el circo mediático, el control de la educación, las élites empresariales y funcionariales, etc. Pero toda esta gente la cayuna no son el señor en sí mismo. Sus propios privilegios peligran ante la omnímoda realidad del poder del señor, en el sentido fusariano que, cual agujero negro, acabará tragándoselos a todos. Omnímoda porque la economía productiva y la explotación del trabajador sólo son una parte vivificante de su propia dinámica especulativa. Hace ya tiempo que se ha desconectado la economía especulativa de la economía productiva y, al desconectarse, las plusvalías obtenidas de la explotación directa del trabajador no constituyen ningún reloj o indicador regulativo del ritmo especulador de acumulación de beneficios. El poder omnímodo del señor se asemeja a un polo o, quizás mejor, a un agujero negro. Hacia allí converge toda materia y toda energía. El agujero la devora de manera insaciable y, además, cuanto más devora, más rápida y extensamente se traga la materia y la energía restante, potencial hasta llegar a caer por ese sumidero la totalidad del cosmos. Así, el señor, en el sentido fusariano, se tragará al empresario mismo. Lo rebajará a la categoría de plebe parasitaria, junto con las demás clases. El filósofo italiano, a quien sigo aquí, muestra con claridad la idea ya contenida in nus en el marxismo. El capitalismo cava su propia tumba, se convierte en un turbocapitalismo, se impone un ultraliberismo que mina las propias bases genéticas de su existencia. No obstante, falla en el clásico esquema del marxismo el otro polo, para que ese socavamiento tenga lugar el proletariado. El proletariado, más que liquidarse, se ha licuado, retirándose de la arena combativa, ingresando en una amplia masa pauperizada junto con el aluvión de las clases medias arruinadas. Ese antiguo proletariado y las clases medias proletarizadas conforman lo que Fusaro denomina precariado. En un contexto mundial de vida bajo riesgo permanente y gobernanza por medio de la crisis, el precariado carece de representatividad política en la izquierda y asiste atónito a unos discursos progresistas que no van con él. Los líderes de la izquierda ya no invocan al proletariado porque saben que no existe funcionalmente hablando. Pero, por el contrario, hablan como almas hermosas que se duelen de los desheredados del mundo. Precisan yacimientos de caridad, refugiados, trans, mujeres sin empoderar, animales con derechos humanos. A su lado, no obstante, hay un pueblo que gime por las nuevas formas de explotación laboral, falsos autónomos, teletrabajo, deslocalización. Pero los líderes de la izquierda van tornándose más y más glamurosos en su carrera loca por ser almas hermosas. Ya no se distingue apenas el discurso del Papa Francisco y el de los filósofos de Podemos y su galaxia cercana, Santiago Alba, Fernández Liria. Desde su pureza inmaculada de almas hermosas, desde su cátara condición, condenan cualquier avance del nuevo Sauron, que ellos suelen llamar fascismo. Aunque no ven fascismo en la OTAN, en las gobos de Obama o Soros, en el bombardeo de Serbia, en las mafias africanizadoras que trafican con gente, hay que condolerse de la etnia más ignota. Promover el veganismo, condenar a los causantes del cambio climático o llamar terroristas a los violentos en el ámbito doméstico. Promover la neolingua inclusiva o pintar los bancos de la plaza con colores de arcoíris, pero de la explotada y muy vapuleada que está la clase media y la clase trabajadora, rara vez se acuerdan. Recargar de energía el polo del siervo frente al polo del señor consiste en volver a iluminar un espacio de lucha, llevar la guerra de clases al primer término de la geopolítica mundial y del interés nacional. Dotar de armas, empezando por las armas críticas, al polo de los siervos consiste, en primer lugar, en desenmascarar a toda esa izquierda glamurosa de almas bellas que lloran como cocodrilos o damiselas hipersensibles ante los males oficiales que los trading topics de sus sagradas cuentas de twitter marcan como males malísimos. Es un mal oficial de las tendencias que millones de africanos salgan de sus países empujados por unas abstractas y nunca analizadas guerras, persecuciones, sequías y neocolonialismos. Pero nunca será un mal oficial que existan pandemias de violaciones, robos, altercados o se acumulen menas bien creciditos y poco amigables para con el barrio. El polo del siervo se apartó ya de esa izquierda glamurosa de caviar y chalet, de poltrona universitaria y currículum hinchado en forma de burbuja, sin sustancia ni saber. El polo del siervo se acerca al peligroso populismo que, cuanto más condenado resulta, más próximo se haya al bando nacional popular. Un estado que vela por la justicia social, que defiende al débil, que protege a la propiedad, especialmente a la pequeña propiedad, que es la más débil también, que trabaja por la estabilidad del empleo y la garantía en el ahorro, por las pensiones, la educación rigurosa y de calidad, la asistencia sanitaria gratuita y avanzada. Fusaro reconoce con exactitud las condiciones objetivas en las que se puede reactivar un polo del siervo que pueda dar dolores de cabeza al señor, la defensa de ese ya añorado estado del bienestar, la intervención estatal en aquellos sectores de la economía directamente implicados con la igualdad de oportunidades, la redistribución de la riqueza, la soberanía nacional. También hemos de contar con la formación de una nueva clase contrahegemónica, una superclase opositora a los depredadores señores del dinero, en la que figuran no sólo los sindicatos verdaderamente combativos, las agrupaciones vecinales, comités de autodefensa de los pueblos y barrios, hogares sociales solidarios, círculos parroquiales, asociaciones de damnificados, sino los propios empresarios. La propia empresa patriótica sabe lo que significa para ella la cantinela de la globalización, su ruina, su desaparición. Por pura supervivencia, los sectores productivos, los autónomos, los pymes, deben reaccionar para poder seguir inyectando sabia a la sociedad, para vivir de una forma no dependiente. La conversión del estado del bienestar en un supuesto estado asistencial, responde a la lógica malévola del señor. Los señores mundialistas del dinero, en su despiadada avaricia, no dudan en convertir a capas cada vez más amplias de la sociedad, en dependientes. Gente sana y fuerte, cerebros bien preparados y dispuestos, manos libres y aptas para ganarse la vida, todos son reducidos a la peor condición posible. Plebe, masa sostenida por un ingreso mínimo social, facilitado por el estado. El estado se despoja de su cometido ético, garantizar a los ciudadanos el bien común, y se disfraza de buen samaritano. Pero no es la generosidad la que le mueve a distribuir ayudas, sino su lacayuna naturaleza de siervo subsidiario del verdadero señor globocrático. La universalización del rentista, peligro que siempre granida en un comunismo mal entendido, se traduce en la práctica, en la universalización del mendigo. El estado asistencial, lacayo de los señores mundialistas de la especulación, cumple con la sucia labor de gestionar la masacre de clases. Los señores liquidan a los productores, clase obrera, campesina, clase media, y a los restos y despojos hay que suministrarles un mínimo vital, para que el caos, los saqueos, la guerra urbana, etcétera, no se apoderen de las calles, y no se adelante la catástrofe, que, de todas las maneras, es inevitable a medio plazo. Gestionar la miseria, reprimir selectivamente, adoctrinar y censurar, exterminar a la sociedad civil antes de que el propio estado se extinga, esas son las funciones asignadas a esta institución, médula y cerebro de un pueblo en otros tiempos, el estado-nación. En la actualidad, el estado-nación no es sencillamente un comité de empleados al servicio del capital. Marx, en la actualidad, es, más bien, un instrumento del señor apátrida, transnacional, mundialista, instrumento que se va autoliquidando por haberse plegado a los intereses de los fondos especulativos globócratas que constituyen el verdadero señor. Potencialmente, el estado-nación podría ser un baluarte para la defensa de los pueblos ante las acometidas neoliberales, pero ya no lo es. Cuando intenta hacerlo, ese estado-nación popular queda encuadrado dentro de un eje del mal, calificado como estado canalla y sometido a todo género de presiones. La emancipación de los pueblos pasa por a. Recuperar para sí al estado nacional, reapropiarse del instrumento, arrebatárselo de las manos del señor globócrata, lo que se da en llamar soberanismo. b. Crear un nuevo bloque contrahegemónico, esto es, una alianza de clases actualmente perdedoras, entre las que figuran los restos del proletariado urbano industrial, el campesinado, los jóvenes sin estrenar en el mercado laboral, los autónomos y pequeños y medianos empresarios y hasta el empresariado grande pero no deslocalizado, comprometido aún con la productividad in situ. Finalmente, c. Esa nueva alianza de clases que crea una nueva hegemonía rival y dialécticamente enfrentada a la hegemonía globalista deberá emprender nuevas alianzas y alineamientos geoestratégicos en la arena mundial, pues ya ningún estado nacional popular puede resistir por sí solo a los manejos y enredos de la globocracia. En la línea más gramsciana, Fusaro destaca el papel de los intelectuales. Frente a los actuales intelectuales orgánicos que recogen las migas del festín globalista y hacen de perritos falderos del señor, con nula creatividad y cacumen, debería darse una gran alianza de nuevos intelectuales que, saliendo de su actual marginalidad, posean la visión orgánica, esto es, la visión de la totalidad y actúen en conformidad con los nuevos bloques contrahegemónicos que las clases masacradas tendrán que constituir para sobrevivir. Los intelectuales en el sentido orgánico deben volver a erizar y afilar sus armas con vistas a rinconar al señor y a sus pretensiones omnímodas. La lucha de clases siempre existe, pero frente al capital globalista se hace preciso volver a polarizar el campo, de manera análoga a cómo en la geopolítica la multipolaridad es en sí misma un hecho y un desafío a la unipolaridad imperialista, de la globocracia que hoy se sirve de los Estados Unidos como guardián y recadero principal. En el seno del Estado-nación, la reactivación de un polo de disidencia vuelve a cargar el campo y vuelve a actualizarse el conflicto. Ese despojo de la izquierda, que se llama Podemos en España, sumado al cadáver poco fragante que es Izquierda Unida, arrejuntados con el ridículo nombre de Unidas Podemos, no ha sabido ser un verdadero populismo ni ha sido fiel a las tradiciones de lucha nacional popular. Desde el principio han sido un obstáculo para una verdadera alianza de clases y para una conformación del Bloque Controhegemónico Nacional Popular. Hay que comenzar a soldar ese bloque ya. Apuntes de un aprendiz de Diego Fusaro por Carlos Blanco Martín para el intelectual.com Gracias. 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 Gracias.